Y que onda mi gente, el día de hoy traemos a este espectacular delantero, si señores traemos a Kane Vamos a hacer la review completa de este jugador, vamos a ver cuáles son sus estadísticas, cómo funciona la cancha Y si nos conviene para nuestro equipo, así que iniciemos, no demos más vuelta a esto Y vamos a revisar lo que serían los stats del mismo Este jugador posee un ritmo de 124, un tiro de 148, un pase de 120, un regate de 128 Y un físico de 125, el cual está muy pero muy bien, acompañado de un refuerzo de habilidad de finalización El cual no le cae nada mal a este jugador, también tiene una muy buena resistencia Tiene 5 de pierna mala y 5 de pierna buena, que en realidad se nota y se nota mucho en la cancha También tiene 4 enfiligenas y podemos ver que tiene muy buen cabezazo, una buena agresividad, mucha fuerza y muy buen salto Que ya más adelante lo vamos a ver y les va a gustar Una altura de 188, nivel de trabajo alto en ataque y nivel de trabajo alto en defensa, que está muy bien Rasgos de liderazgo y egoísta entre otros En realidad me parece que está muy bien, también tiene rasgos de pasador largo, tirador de faltas lejanas, creador de juego y tiro de fuera de juego En realidad es un delantero muy pero muy completo, vamos a verlo en la cancha, vamos también a hacer lo que sería el comparativo de este jugador con otros delanteros con mismo GRL o sencillamente con precio para ver cuál nos conviene más También acá nuevamente les dejo un poquito para que hagan ustedes sus apuestas y digan si va a rendir o no va a rendir Igual quiero agradecer a Nero Esparda que fue la persona que me prestó su cuenta para poder probar este jugador y de una otra forma traerles a ustedes esta review En realidad me gustó, me gustó mucho este jugador, la verdad pensé que se iba a quedar un poquito corto pero siento que es uno de los mejores delanteros que puedo ver en la actualidad Tal vez hay cositas que no me terminan de agradar pero en el transcurso del video les voy a comentar qué me gusta, qué no me gusta y la calificación que le vamos a dar al mismo Lo primero que podemos observar de este jugador es que tiene un muy buen remate, en realidad es un jugador que tiene muy buena movilidad también como podemos ver en este momento Tiene buenos regates que van a servir demasiado para dejar a sus rivales un poco afuera o sencillamente ocasionar una falta como en este caso También lo que más considero que este jugador te va a servir es para cabecear, está rotísimo literalmente, salta mucho, o sea tiene mucha fuerza para hacer entradas Y siempre va a ganar el balón en lo que sería el aire, el cual me parece que está muy chetado, tal vez uno que otro jugador que le gusta ser centrero Puede que lo tenga en su equipo ya que le va a servir demasiado Acá nuevamente podemos ver que tiene una muy buena velocidad, tiene un muy buen manejo de balón Y podemos ver como nuevamente ocasiona un tiro de esquina para poder empatar este encuentro y dejarlo dos por dos O sea, está muy pero muy chetado a nivel de lo que serían los cabezazos, en realidad tienes que probarlo Es un jugador que sin importar en qué momento esté o en qué lugar se encuentre, sí o sí va a buscar el balón para poder rematarlo de cabeza Y no le va a importar contrincante que tenga encima, aparte de eso, tiene una fuerza que le va a servir demasiado para hacer recuperación de balón Como en este momento, y miren ese movimiento que tiene, tal vez sea un poquito tosco, pero con su fuerza Y con lo que sería el tiro que tiene, sí o sí te va a sacar muy buenos goles Es que es mágico literalmente ver a este jugador, como hace a un lado al contrincante, le dice chao, que te vaya muy bien Y finaliza en un lindo gol, la verdad me parece que está muy pero muy bien Y siento que puede llegar a ser uno de los mejores delanteros en la actualidad Y punto en contra que le veo en este momento, para ser realista su precio O sea, siento que es un jugador que está muy pero muy caro Para las medidas que tiene, siento que podría ser un jugador interesante a partir de los 40 millones Yo no lo ficharía solamente por el hecho del precio que tiene en la actualidad De resto me parece que está muy bien, pero es que su precio está un tanto elevado Aparte miren, miren como maneja el balón, o sea, es uno de los mejores en la actualidad Sí o sí debes probarlo, acá lo quise probar con lo que sería los saques de tiros de esquina Y mirar a ver qué tal también hacía los pases, pues no solamente quería mirar si era buen cabeceador Y no, definitivamente no hace malos pases, en realidad hace buenos Pero yo me quedo con él en lo que sería la delantera y esperando para hacer los goles Ya que sí o sí te va a funcionar muchísimo más ahí Igual hace muy buenos centres y finalizan en gol La gran mayoría, pero sí o sí deberías más bien tenerlo en lo que sería tu delantera Aparte de eso, hace unos pases muy lindos como pueden ver Sí o sí aprovecha el espacio y siempre está en búsqueda del balón Lo cual lo hace uno de los mejores delanteros en la actualidad No se queda para nada atrás, ni mucho menos, ni tampoco Es un jugador que baje demasiado Siempre está en búsqueda del balón Y cómo finalizar haciendo goles muy lindos Como lo podemos ver en este momento, hace un excelente pase Y un buen acompañamiento acá Hace un espectacular enganche, dejando a su contrincante a un lado Y ocasionando lo que sería este tiro de esquina El cual casi finaliza en gol Intentamos hacer un pase hacia atrás para hacerlo más lindo Pero lastimosamente un defensa se metió acá Nuevamente es que engancha muy bien Y finaliza los goles como ningún otro delantero En realidad siento que vale mucho la pena Lo único que a mí no me termina de convencer Como ya lo había dicho en su momento Es el precio Aparte de eso, es un excelente delantero Si te salió y lo tienes en la actualidad Aprovechalo mucho ya que sí o sí te va a funcionar Y va a ganar muchísimos balones Como podemos ver nuevamente Si llegaste a este punto del video En este momento vamos a mostrar Quién fue el ganador del pase estelar En este caso el ganador ha sido el señor Juan Vamos a ver si la persona se contacta con nosotros Para informarle que fue el ganador del pase estelar Esta persona tendrá hasta el día 20 de este mes Para poder decir que fue el ganador Y si este video llega a más de 30 likes Haremos un nuevo sorteo Así que no olvides suscribirte y darle like a este video Y ya por último para finalizar Vamos a hacer la comparación con estos tres jugadores Cantona y Müller El cual Cantona está muy bien por su precio Y siento que se está llevando estos dos jugadores en realidad Pero pues ya ustedes lo dirán A ver qué tal les parece Porque también tiene un muy buen posicionamiento Un buen refinamiento Una buena potencia de tiro Que es muy importante Y en tiro largo también le gana Boleas también O sea Tiene muy buenas cositas este jugador Ya depende de lo que estás buscando Y de tu presupuesto Recuerden que si es por precio Yo me quedaría con Cantona Pero a nivel de juego Me quedo con Kane ¿Qué te pareció el video? Házmelo saber en los comentarios No siendo más mi gente Nos vemos hasta una próxima Cuídense y chao chao ¡Gracias!